Las cámaras del Compas Search se llaman del Palenque y se son más o menos, compayajo. Soy el dueño del Palenque, cuatro letras van enfrente, soy del mero Michoacán, donde es la tierra caliente, soy un señor de los gallos, el del cárter jalisciense. Tengo gallos de pelea, que pelean por mi partido, las abajas las cambiamos, por el recuerdo se chivo, por cincuentas y antiaéreos, y monstruos pa' los caminos. Las los armados que tengo, los celientes y los guerreros, a los amos el terron, los está y deja el dinero, también del ochenta y cinco, a las órdenes se me choran. Música 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 Venga a ser compadre Tulip, son cosas que hace la vida, ya andamos en este ruedo, hay ganadas. Música El uno y tres va un saludo, para todos mis muchachos, y tenganlo bien presente, que soy gente de las cuatro, detrás que tiene el cartel. Y es el señor de los gallos. Música